¡Suscríbete al canal! Con la voz para la corneta, usted puede sentirlo Y no mucho que decir, realmente se repitió el plato Claudio y sus amigos con el evento Demasiada gente, demasiada familia este año Creo que le está empezando a quedar chico en lugar Pero ahora usted va a ver a continuación por qué está tan la cagada en este evento Con el único medio que se le rompe el micrófono así El único ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien ¿Qué le ha parecido a Messi Game, cabrón? Bueno, yo creo que por fin se ha hecho un evento serio de videojuegos En donde quizás no están enfocados a nosotros Como hardcore gamers Pero sí, hay hartas familias que vienen a disfrutar Y eso vas a agradecer a todos ¡Puta! Ha estado súper entretenido Yo valoro mucho como la producción que pusieron en la feria Porque hay demasiado adelante en muchos juegos que esperamos todos Entonces igual se aprecia caleta, ¿cachai? Más que nada me han gustado poder probar todos los lanzamientos que he ansiado Como la PS4, los juegos de Nintendo, Papetiera Ya recién estaba probando, también está muy bueno Y también el hecho de que tú trases así con alta gente Me han retenido harto ¡Puta! Va a sonar cliché y toda la hueá Pero está súper bueno Y... ¡Puta! La diversidad en este caso fue un punto de favor ahí de todo prácticamente Está de Sony, de Nintendo Tanto están de torneo Y pucha la oportunidad de conocer a Daniel Pesina Entonces... ¡Puta! Una oportunidad en este caso ¡Puta! ¡Puta! La raza o el... El mío ha estado de buenos espacios como el año pasado Pero fuera de eso, bueno, ha pasado bien Eh... Viene aquel día, viernes y sábado Vine como tío con mis sobrinos Creo que es un buen evento Y cuando tengáis el tiempo para disfrutarlo Yo no lo he podido hacer, pero mis sobrinos lo han pasado tanto Así que... Pero no... Y lo más importante... Lo más importante... Mira, me ha gustado bastante en realidad Pero siento que... Podría haber habido más espacio, quizás No lo sé, en realidad el tema de las colas ha sido como lo más molesto del evento Eh... Oye, está ahí... Tres días, compadre Mira, eh... Encuentro que Sony se la jugó vocalista Así, trayendo la Play 4 A pesar de que no la puede probar porque las filas eran enormes Como de 4 horas mínimo Pero, vuelta, se la jugó y... El stand de Xbox, fome Ninguna novedad Corta Es que... Nada más que decir, o sea... Eh... Puta de PlayStation tenemos Beyond the Soul Que no ha salido, ¿cachai? Con la Play 4 ya no hay nada más que decir Y Xbox nada nuevo, esto... Una lapa igual No está soñando, estamos con el hombre más extrema de la televisión chilena Vito, ¿cómo estáis, Vito? Ah, pensé que le estáis hablando a los gallos que estaban jugando a Guitar Hero Me está trolleando bien, está bien Nunca... Nunca tan extremo como tú, compadre Oye, sí Oye, ¿cómo ha estado, Fetchigame? Ha estado entretenido, ha estado bueno Harta gente Harto respaldo del público Llena la estación Mapocho a Minuto Hoy día un poquito menos que otros días Pero mañana va a ser seguro que un lleno total Eh, bueno, hemos tenido La gente de Konami La gente de EA también lanzando juegos Están los amigos de Ubisoft Eh, tenemos juegos de Luka de PlayStation 2 De PSP Y bueno, las visitas ilustres como vecina Eh, la gente que desarrolla Eh, los motores de juego de FIFA O sea, súper bueno ¿Qué te ha parecido el tema de los eSports ahora Que investigan tú, que estás metido en ese tema? Bueno, el eSports es un público súper fiel Nuestro canal de Twitch a través de ligasasun.cl Lo transmite en HD Tienen muchas visitas Más de 900.000 hasta ahora tenemos Y hasta otro tiempo parece que el usuario Eh, hardcore del videojuego De, del juego de PC Está presente también en PSG Que es una fiesta de los videojuegos en Chile Oye, ¿qué te ha parecido lo de Daniel Pesina? Bueno, Pesina es un, es un crack Como me dicen Un simpático Y estaba en la Salsalón VIP Él se acercó Yo le iba a hacer la entrevista Me dijo Escribe tu nombre en este papel Se agachó, sacó de su bolsa una bolsa Una foto de Scorpio Me la dio a ortografiar Una madre Una madre Un tipo especial Lo último, Vito El próximo año se viene a Fertiguer 2014 ¿Qué es lo que tú quieres? Vale, lo que tú deseas Yo creo que Podríamos expandir un poquito más la estación Mapocho Pero básicamente encuentro que está todo perfecto Y me gustaría quizás que viniera Eh, no sé Más desarrolladores Más visitas como el Vecina Pero me parece que estamos súper bien Ando súper bien Perfecto Un saludo extremo Un sustazo Bueno, mucha gente lo pidió Aquí estamos con el administrador de Giver Café Mech Tío Grato ¿Cuál es su capítulo favorito de Quellón? Con un fuerte aplauso le damos la bienvenida A Daniel Vecina El Fertiguer 2013 Fuertes aplausos, chiquillos Por primera vez en Chile El actor que da vida Que dio vida A esos personajes míticos Del Mortal Kombat 1 Y 2 El maestro Acompañado por supuesto Por el Team Mortal Kombat Un maravilloso Team de Mortal Kombat Del día de hoy En Fertiguer 2013 Acompañándolo por supuesto Los quisieron estar fuera de esta gran, gran ocasión Es un gran, gran honor Tenerlo acá con nosotros Por supuesto Fertiguer 2013 Por primera vez en Chile Daniel Vecina Salude por favor Salude a todos sus amigos ¡Chile! 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 Prepárense ¡Chile! 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 plata lo tenemos en exclusiva a paulo colemono así te dicen etcétera no cierto? Si, paulo colemono. Ejere, como estais maricón? Bien por maracomosexual, buena palatula, como estais? Bien y tu culiaba conchetumadre? Bien por conchetumadre. Bueno asi por eso nunca nos invitaron a ningun evento, pero estamos igual de todas maneras en festegame y bueno, tu cachai, estuvo bastante movido, mucha mas gente que el año pasado tambien, muchas más expositor y todo, como estuvo para ti todo el festegame? Mira, en general estuvo bien, mejoraron todos, varios aspectos que el año pasado estuvieron mal cachai, se nota que hubo una evolucion dentro de lo que es eventos en si, las marcas se la jugaron, Sony, Nintendo, mostrando cosas mas nuevas, actuales, y en terminos generales anduvo super bien, encuentro que fue mucho mejor que el año pasado. Le estoy haciendo la pregunta a todo el mundo, tu momento top de festegame? Daniel Pesina, conchetumadre. Si es como hoy, si es un sueño de nosotros de Carlos, si, no vas a ir que descargate weon, de que te paso weon? Nada pues que no me dejaron hacer el podcast sin hogar compadre con Daniel Pesina, son unos culiados. Exactamente weon, oye pero entonces Daniel lo maximo? Lo maximo, el viejo mas sencillo que me ha tocado conocer en la vida weon, la zorra, la zorra, no pensé que fuese tan bacan el weon. Y el tema por ejemplo de Playstation 4, ahora que estamos aqui viendo a Sony, como estuvo? Puta, probé 4 minutos en la wea, y como que lo unico que podía así como rescatar el tema el control, que encontré que es la zorra, me gusto harto, y esta bueno para el tema de los juegos peladas, si teniais miedo del pad weon? Que bueno. De comita, como el anterior de todo el tema y funciona bien, es mas comodo, es mucho mas comodo. Bueno, estamos cerrando 4 dias de que hemos estado aqui grabando, ha sido... Chato. Chato si, osea no me encanta que estemos aqui, pero 4 dias nos deja bastante muertos, yo personalmente cierro el especial de aqui de Gamer Café en FestiGent diciendo que estoy muy contento de estar nuevamente con Gere grabando, grabamos podcast, estuvimos haciendo todo para Gamer Café, tambien para tu pagina con el mono, y mira, tu cachai, pues si nos conocemos tantos años que me quedas decir, yo a lo mas podria agregar que es lo que quieres para el proximo año. Que venga Miyamoto. Pa que lees? No, si la gente ya sabe. Si el mundo ya sabe. Si te escucharon alguna vez. Si, alguna vez te escucharon. Eso, Gere, como siempre. Buena onda Camer Café.cl y tambien visiten colemono.com para que escuchen el podcast con Hayan. Y vean a Gere ahi con su amigo Bardock y todo ahi grabando. Que terrible. Oye, y quiero decirle una cosa. Soda vale Kayampa. Soda vale... Quino obvio. Ya, chao cabrio, chao. Ya, chao cabrio. Ya, chao cabrio. Tu me sientes? Hola. No, que onda? Estais grabando ya? Si. ¿Te ha gustado FestiGames? Sí ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Lo que más te ha gustado? Los juegos ¿Y Daniel Pesina lo conocías? Sí ¿Te gusta él? Sí ¿El tío lo ama, sabías? Gracias Gracias